¿Qué se puede hacer con el ministro Pérez? La lucha por ti, la lucha en el cementerio para ponernos juntos, todo, todo ha sido una lucha tras lucha, nada nos salió así de simple, fuimos y hicimos esto y acá está Mira, en ese momento era como que una luz a mí me nominaba para seguir Y yo veía una nube que la seguí desde el momento que se hizo la marcha hasta el momento que llegamos al destino En ese destino cuando nos sentábamos ahí para ver las rayas y como toda la gente, yo miré y esa nube se había hecho todo así, se había salvado Era como que los chicos los estaban mirando y nosotros todos así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!